A sus 20 años, Ángel Cadena Saucedo tiene una pasión por el polo acuático, que lo ha llevado a ser preseleccionado a nivel juvenil. Es estudiante de derecho y portero del equipo de Water Polo de la UNAM. Ha sido tal su talento, que países como Croacia, Estados Unidos e Italia han sabido de él. Es una responsabilidad muy grande porque al final creo que, a pesar de que es un equipo, pues al que le meten los goles es a mí, ¿no? Pero también te digo que es muy divertido porque puedes ver todo el juego y puedes dirigir. Desde pequeño lo he practicado, desde que tengo 11, 12 años y me ha llevado a viajar por algunas partes del mundo. He tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, de ir a Croacia, de estar en Italia. Entonces, pues también me ha abierto puertas muy importantes. Antes he logrado estar en una preselección apenas para Barranquilla, los Juegos Centroamericanos pasados. Y, pues sin duda es un orgullo también representar a la universidad en este deporte. El atleta, que en la pileta olímpica de Ciudad Universitaria ve su segunda casa, consideró que el polo acuático mexicano va en ascenso. Sin duda es una disciplina que si se le pone mucha atención, creo que puede lograr los dos muy, muy importantes. Es una disciplina que no tiene bastantes luces, por así decirlo, pero hay mucho talento. Apenas lo vimos en los centroamericanos, fue un equipo bastante joven el que fue. No se logró los resultados que se esperaban, pero creo que hay mucho talento por delante. Y sin duda es una disciplina que si se le pone mucha atención, creo que puede lograr los dos muy, muy importantes. Aun cuando falta posicionarse en la selección nacional para representar a México en las líderes internacionales, Ángel Cadena dijo que poco a poco trabajará para cumplir con ese objetivo, y más ahora que goza de una beca por parte de la UNAM. Si alguien más lo puede hacer, ¿por qué yo no? Con información de Lorenzo Rodríguez Blancas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.